Y fíjate que nos comparten ahí información. Ahorita se los vamos a mandar acá al buen Isaac. Nada más recordando, primero una cosa, hay una imagen de la protesta que se va a llevar a cabo el próximo sábado, Villa, en Mexicali, siete y media de la noche, en donde, pues bueno, termina por ser otra vez colectivos quienes se están pidiendo la solidaridad de toda la gente. Ahí está el día del sábado 2 de septiembre a las siete y media de la noche en el Monumento Benito Juárez, en esta zona del Triángulo de las Bermudas, donde han desaparecido jóvenes en Mexicali, en los bares y antros, pues encontrarles basta de inseguridad en Mexicali, esta manifestación ciudadana que se estará haciendo y que bueno, tendrá sin duda alguna un impacto importante este sábado a siete y media. Pero también comentar del hallazgo que se da en la zona de Los Algodones, un hallazgo que da el colectivo Madres Unidas y Fuertes, Gonzalo Moreno, que se encuentra en el lugar y que localizan un resto de este, pues, información que les llega de manera anónima de la localización. Se presume que en el lugar hay también es una fosa clandestina que está ligada también de nueva cuenta en este conflicto que se da entre los rusos y los menores o los chapitos en esta zona de mucho tráfico de personas migrantes, pero también de mucha actividad delictiva como lo es la zona de Los Algodones. Sí, y ya se había dicho desde antes, ¿eh? Este planteamiento ya se había dado, ya les habían comentado esta situación, estaban esperando la posibilidad de poder realizar esta búsqueda y ya se localizó uno. Esa es la zona de La Ladrillera, si mal no recuerdo, allá cerca de Los Algodones. Y donde, pues, desde que estábamos en los primeros hallazgos en la colonia de Miguel Alemán, ya se tenía información que en esta zona de La Ladrillera pudiera haber otros cuerpos. Son cerca, como dos kilómetros, cerca de donde está el letrero de Los Algodones, ¿no? Es donde localizan este cadáver. Repetimos, es Gonzalo Moreno y quien localiza, quien hace esta pesquisa. De hecho, hoy vamos a tener a Gonzalo acá para hablar sobre esta protesta sobre el tema de los desaparecidos, pero nos comentó que tenía que hacer este trabajo. Nos había dicho el propio Gonzalo Moreno que guardáramos la información de la pesquisa que iban a realizar, pero que se venía algo fuerte, ¿no? Dentro de todo este trabajo que han estado haciendo por parte del colectivo. Y, pues sí, en efecto, resulta positivo el hallazgo de este cadáver en la zona de La Ladrillera, en Los Algodones, en la zona oriente de Mexicali. Ya prácticamente lo que es el valle localizan un cadáver más, pero se presume pudiera haber más como en la zona de Miguel Alemán, ¿no? Sorprendente, ¿no? Sorprendente lo que se está viviendo ahorita con este tema y el esfuerzo y el trabajo pues impresionante, ¿no? Que han hecho. Y que yo reitero, siempre es el reconocimiento. No hay que romantizarlo porque esto es una deuda de la autoridad y que, bueno, lo están sacando avante al final los colectivos. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.